Desde Ciudad Activa queremos llenar de árboles la ciudad de Córdoba y necesitamos tu ayuda para lograrlo. Te proponemos adoptar un árbol. Funciona de la siguiente manera. Haces tu aporte, plantamos un árbol nativo con tu nombre y te convertís en su tutor. Con tu aporte vamos a resolver los gastos necesarios para Plantar especies nativas, señalizar los árboles plantados, difundir la campaña y concientizar a los vecinos para que cuiden los plantitos. Una ciudad arborada implica absorber la contaminación y limpiar el aire que respiramos. Reducir la sensación térmica en el verano, reducir el impacto del ruido del tránsito, protegernos de las lluvias fuertes, llenar de árboles la ciudad de Córdoba es mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses.